Comerciantes del mercado de abastos hicieron un llamado a la ciudadanía a acatar las medidas de salubridad, pues aseguraron que muchas de las personas que acuden a esta central no tienen disciplina al momento de hacer sus compras, pues no respetan los señalamientos de sana distancia ni las formaciones y no portan cubrebocas. Estos días que hemos estado nosotros trabajando, qué bueno que la gente venga, es bueno también para la economía de nosotros, si no han tomado mucho hincapié, sobre todo en la sana distancia, lo que es la, vamos, en este caso la limpieza, la higiene, nosotros tenemos casi la mayoría de aquí de los compañeros del mercado de abastos, tenemos nuestra medida lo mejor posible, dentro de lo que cabe obviamente de cada negocio, pero si nos gustaría que la gente cuando venga se acate las normas que se rigen, hemos tenido a veces hasta pocos conflictos de los compañeros y nosotros, de que la gente se molesta porque la formemos, de que oiga, tome su sana distancia por razones. Roberto Letechepía, quien es comerciante desde hace más de 20 años en este espacio, detalló que el ayuntamiento capitalino acudió a instalar un filtro sanitario, pero únicamente por el tianguis de los sábados. Sin embargo, no hay medidas de protección para los comerciantes que están permanentemente en este mercado. Sí nos gustaría mucho que el sector salud, sobre todo que se dé sus vueltas, le diga a la gente, tome su sana distancia, que entre a los negocios, oiga, tiene mucha gente, tenemos marcadores, si se ha fijado en los pisos para la sana distancia, la gente a veces ni siquiera lo respeta así literalmente. Usuarios del mercado señalaron que no hay ningún filtro sanitario al momento de entrar y que aunque algunos ciudadanos son respetuosos de las medidas de sana distancia, la mayoría no las acatan. Además, destacaron que no en todas las tiendas hay marcas para mantener el espacio entre las personas, ni comerciantes con cubrebocas. En muchos lados cada que vengo y en, bueno, en unos, ¿qué dicen? En unos locales y en otros no. Como yo vengo cada tercer día, pues mucha gente sí respeta y como todo, mucha no. ¿Has entrado aquí en el mercado de abastos? Pues bien, está bien, más que hay mucha gente que no, no llevamos las cosas más o menos como debe de ser. Para Sistema Informativo CISART, Andros Silva.